Amén. Vamos a leer un Salmo, que vamos a hacer en el Salmo 49.1, hermano. En el ayuno estamos con el estudio de los Salmos, hermano. Pero eso no es parte del estudio de los Salmos, sino que es parte de las palabras, ¿verdad? Amén. Vamos a leer el Salmo 49.1, versículo 1. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, oí esto, pueblos todos, escuchá, habitante de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico como el pobre, juntamente, mi boca hablará sabidría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia, hermano. Puedes sentarse, hermano. El tema es el proverbio o parábola de la confianza del rico romano. Ese es el tema de hoy, hermano. Amén. Pero dice aquí que en este Salmo se instruye y consuela, se enseña que las ventanas terrenales no son dignas de confianza, para asegurar, 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 asegurar lo que es la felicidad, hermano. Ustedes, las riquezas no pueden dar la felicidad, hermano. Amén. Las riquezas no pueden dar la felicidad, hermano. Y dice también, permanentemente, y que por más prósperos que sean los mundanos, por algún tiempo, su destino final es la ruina, mientras que los piadosos están seguros en el cuidado de Dios, hermano. Usted mira, la felicidad solamente está en Cristo, hermano. No en los hombres, hermano. No en las cosas que usted posee. Amén. Por lo menos el apóstol Pablo decía que él estaba acostumbrado a vivir cuando hay abundancia. Y cuando hay poco, ¿verdad? Significa cuando no hay nada, hermano. Usted tiene que aprender a vivir teniendo y no teniendo, hermano. Amén. Amén. Porque usted es feliz cuando no tiene, mucho más va a ser feliz cuando tenga, hermano. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que aprender a agradecer a Dios en todo tiempo, hermano. Amén. En el momento de la situación difícil, en el momento de la angustia y en el momento donde hay felicidad, hermano. En todo tiempo tenemos que hablar a Dios, hermano. Pero usted mira, dice que el salmista pide que se ponga atención a lo que él va a hablar, hermano. Significa que usted ponga oído y no se olvide de lo que él va a hablar, hermano. Usted en el salmo 49.1 dice, oye, esos pueblos todos, escucha a mi tante de todo el mundo, así que de ellos somos los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría, hermano. Cuando hablamos de la palabra sabiduría, oiga bien, es la práctica, hermano. No ha habido un dicho, usted que es bien dicho, que dice que la práctica hace al maestro, hermano. Amén. Porque nada sirve tener conocimiento, hermano. Porque usted mira, mucha gente tiene conocimiento, tal vez de alguna carrera que ha coronado, pero ¿qué sirve si no la pone en práctica, hermano? Amén. Amén. Usted tiene que aprender a poner en práctica lo que usted sabe, hermano. Amén. Porque el tener sabiduría es poner en práctica, hermano, lo que nosotros sabemos. Amén. Porque usted, nada, si usted lee la Biblia, si usted conoce la palabra de Dios, lo mejor es poner en práctica, hermano. Porque el poner en práctica es de sabios, hermano. Amén. Porque esta palabra es la sabiduría de Dios, hermano. Es el conocimiento de Dios, hermano. Y hay necesidad de poner en práctica para que nos vaya bien, hermano. Amén. Amén. Pero dice que en mi boca hablará sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón hablará inteligencia de ser, hermano. ¿Usted conoce gente que es inteligente, hermano? ¿Verdad que hay gente que es inteligente, hermano? Hay gente que sí es inteligente, hermano. Y hay gente que aunque tenga conocimiento, no tiene inteligencia, hermano. Amén. Y usted mira, ahorita hay mucha gente que está coronando carreras, hermano. Pero pregúntale si hay trabajo. No hay, hermano. Porque ellos están esperando allá en una oficina, hermano. Están esperando allá, ahí, donde lo tengan en un trono, hermano. Cuando la realidad de la vida es que hay que necesidad de humillarse. Porque es el que va a ser bendecido, es el que es mío, hermano. Amén. Significa que si usted corona la carrera, miren, que se abre lavar ropa, hermano. Uy, que trabajo. No está esperado en su carrera. Amén. Mientras no haya trabajo en su carrera, haga otra cosa, hermano. Pero el problema de muchos es que no utilizan la inteligencia. Y cuando no ha usado la inteligencia, terminados en ser personas de pensamiento paralítico, hermano. Ya existe gente de pensamiento paralítico, hermano. Gente que piensa que no puede salir adelante. Gente que piensa a mí, hermano, que no puede haber un éxito en su vida, hermano. Cuando vean una realidad. Hay gente que ha tenido éxitos sin necesidad de tener mucho conocimiento. Pero como conocen la experiencia, tienen la práctica, son bendecidos, hermano. Miren, hay gente que pone negocio, hermano. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque hay gente que es inteligente. Amén. Y la cosa es usar la inteligencia, hermano. El mismo salmista dice, pónganle en mente lo que voy a hablar. Porque eso es de sabios. Eso es para gente inteligente, hermano. Amén. Que lo que voy a hablar yo no solamente sea apresorado en un lugar, sea guardado en un lugar. Y nada más, hermano. Si no pongan en práctica lo que yo les voy a enseñar, dice el salmista, hermano. Pero usted mira, hay gente que no tiene carrera y tiene buenos negocios, hermano. Por lo menos yo conozco una hermana que tiene un negociazo grande, hermano. Que es de venta de materiales, hermano. Pero un negocio grandísimo, hermano. Y si usted mira, ella tiene una radio que es de la Príncipe de Paz, hermano. O sea, hermana bendecida, tal vez ella la conoce, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué tiene ella? Inteligencia, hermano. Significa que el poco conocimiento que tiene lo pone en práctica, hermano. Significa que no es una mujer paralítica mentalmente, hermano. Sino que es alguien que actúa con sabiduría. La pregunta sería, ¿podrá ser bendecido usted como ella, hermano? Amén. Si todos nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Todos nosotros podemos llegar a tener la misma bendición, hermano. Amén. Por lo menos un hermano ahí en la central puso una sorbetería, hermano. Amén. Pero él vende sorbetes naturales, hermano. Mira, los sorbetes son buenos, hermano. Amén. Pero ¿tiene sabiduría el hombre, hermano? Compró una cantidad de cabretones y puso a varios viejitos a vender, hermano. Le dio un trabajo a los ancianitos. Y él es bendecido, hermano. Porque eso es tener sabiduría, tener inteligencia. El poco conocimiento, ponerlo en práctica, hermano. Amén. Y dice, mira, Dios quiere que los cristianos sepamos administrar, hermano. ¿Sabía usted que Dios quiere que usted sepa administrar, hermano? Amén. Dios no quiera algo grande, hermano. Amén. Pero dice que cuando hablamos de sabiduría, dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, hermano. Quisiera decirlo que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y mediante la experiencia, hermano. Porque la experiencia vale mucho, hermano. Amén. Pero dice que el sanista hace claro que este mensaje que va a presentar es para todo ser humano en el mundo. Él va a presentarlo especialmente al pueblo de Dios, que es Israel, pero primero dice que tiene validez para todo el mundo, hermano. Me van a entender que esto es para todos. No solamente para Israel. Es para nosotros que somos la iglesia del cordero, hermano. Amén. Pero usted mira, el sanista sigue diciendo en Salmo 49, 4, y dice así, inclinaré al proverbio mi oído y declararé con él arpa mi animal. Cuando hablamos de inclinar, estamos hablando de encombar, 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 hermano. Se indicaba, se indicaba, agacharse, hermano. Pero él dice, inclinaré mi oído, amén, para escuchar el proverbio. La pregunta sería, ¿qué es un proverbio, hermano? Dice que es en griego, parábola, hermano. Por eso estoy hablando que es una parábola, hermano. Porque es una parábola, hermano. Y también un proverbio, hermano. Pero dice que él va a declarar lo que es una misma, significa algo que está en oculto, hermano. ¿Amén? Algo que él por experiencia lo ha aprendido, hermano. Dice, mira, ese que escribió este Salmo, posiblemente sea la vida, hermano. ¿Cuántos de ustedes conocen a la vida, hermano? ¿Verdad que la vida era un hombre sabio, hermano? Era un hombre que reinó en a él, hermano. Y se me da a ver, él lo reinó de una forma tan especial que usted no se imagina, hermano. Que el mismo, el mismo hijo de él, que es Salomón, pidió a Dios sabiduría para poder reinar sobre el reino de su propio padre, hermano. Porque para poder reinar en un lugar hay que tener sabiduría, hermano. Porque, mira, hay gente que recibe riquezas. Y de un momento a otro se le fuma, hermano. Porque no saben administrar el mal. ¿Amén? Pero sigue diciendo aquí, el salmista, en Salmo 49.5, ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis ofresores me rodea de hermano? Así que, mira, la pregunta que él está haciendo. Él mismo sabe la respuesta, hermano. Pero también es una pregunta realista. Dice que, pues, en tiempo de adversidad, especialmente cuando es causada por personas ricas, rica gente que tiene dinero, hermano, que se aprovechan de los pobres y débiles, es fácil tener dudas y temores, especialmente cuando el futuro, la verdad es que los mismos ricos opresores temen al futuro. Por eso quieren acumular más riquezas, aún a despensas de otros, hermano. Porque usted mira, él va a hablar de gente que son opresoras, hermano. Porque verdad que hay ricos que se aprovechan de los pobres, hermano. ¿Amén? Hay ricos que se aprovechan de los pobres, hermano. Y de eso va a hablar David, hermano. ¿Amén? Pero la pregunta sería, ¿por qué le pide que tenga sabiduría usted, hermano? Porque usted va a ver que hasta los mismos ricos tienen temores, hermano. Si acá los mismos ricos no viven bien, hermano. ¿Por qué cree que David está dando esta enseñanza, hermano? Porque él tenía dinero, hermano. Y él sabía que las riquezas, amén, no le daban una estabilidad buena, hermano. Sabía que en las riquezas no podía hallar protección. Sabía él que en las riquezas no podía hallar la felicidad, hermano. Por eso Dios dice, pon atención a este salmo, ¿verdad? ¿Amén? Pero dice que el salmista habla de las riquezas terrenales. Dice que nunca serán suficientes para que el hombre pague por el rescate del propio o de alguien, hermano. Si usted lee el salmo 49, se dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza será apta. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimirá al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Significa, aunque el rico tenga plata, pero él no puede pagar por su salvación, hermano. ¿De qué sirve tener riqueza, hermano? Si no puede pagar usted con dinero, con obras, su salvación, hermano. Porque usted, ¡ah! Si la salvación fuera por obra, los ricos eran los primeros que fueran salvos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque ellos tienen dinero, pueden hacer obra de caridad, hermano. Pueden darle al pobre. Amén. Pero como no es por obras para que nadie se lo diga, dice la Biblia, hermano. Amén. Sino que para ser salvos hay que humillarse. Gloria a Dios. Amén. A los pies de Cristo, reconociendo que no somos dignos de esta salvación, hermano. Y que no podemos pagar por ella, hermano. Amén. De eso está hablando David, hermano. ¿De qué sirven las riquezas si no pueden pagar el precio para ser salvos, hermano? Amén. Pero dice aquí también que el sanista habla de la redención del hombre, hermano. Que es un gran precio, hermano. Amén. Dice que la redención significa liberación de algún mal, hermano. Significa el pago para ir al cielo, ¿verdad? Pero dice que en este círculo de ideas podemos considerar que la muerte de Cristo fue un rescate por muchos, hermano. Porque ¿verdad que la muerte de Cristo lo salvó a ustedes, hermano? La muerte de Cristo nos dio la entrada a la salvación, hermano. Sin tener riquezas, hermano. Porque aquí hablando de todos los que estamos en el hombre, nadie tiene Cristo, hermano. Amén. Somos pobres. Pero aún siendo pobres, Dios nos hizo ricos, hermano. Y la riqueza más grande es tener la vida eterna, hermano. Amén. Esa es la riqueza más grande, hermano. Si ustedes ven 1 Pedro 1, 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de nuestra manera de vivir, nuestra buena manera de vivir, la cual recibiste por nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, hermano. Amén. Usted fue comprado a precio de sangre. Amén. Y esa sangre no tiene un valor calculado, hermano. que el hombre pudiera tener toda la riqueza de esta tierra y no poder pagar por su salvación, hermano. Amén. Miren, pudiera juntar todo el oro de esta tierra y no pagar, poder pagar por su salvación, hermano. Allá una loca salió que dice que era dueña de la luna, hermano. Y otra loca salió diciendo que era dueña del sol. Aunque en realidad fuera el dueño de esos lugares, no pueden pagar por su salvación, hermano. Porque el único precio es su sangre, hermano. Amén. Ese es el precio de nuestra salvación, hermano. Amén. Y el único que pagó ese precio se llama Cristo, hermano. Y el hombre no puede pagar, hermano. Por eso el salvista dice, ten salvación un día. Las riquezas no van a pagar por tu rescate. Amén. Por eso usted, hermano. Amén. Mira, yo le voy a decir algo, hermano. De anhelar, todos anhelamos tener, hermano. Amén. Porque está que todos anhelamos tener algo, hermano. Una casa, un carrito, hermano. una buena vida, comiendo chumpe todos los días, hermano. Amén. Pero, amén, pero nunca envidia al rico, hermano. Nunca envidia al que tiene. Porque de todas maneras no van a poder pagar por su rescate, hermano. Amén. Miren, si usted es más rico que los ricos, hermano. Porque tiene a Cristo. Amén. Usted es más millonario que los ricos, hermano. Amén. Porque tiene al Salvador que le dio la vida eterna, hermano. Pero dice que el nuevo salvista sigue diciendo que las riquezas terrenales del rico pasarán a ser de otros. ¿Por qué creen que van a pasar a ser de otros, hermano? Porque ¿cuántos viven ricos, hermano? Algunos viven ochenta años, hermano. Algunos viven sus cien años. Pero no viven más, hermano. Imaginen tener dinero para poder vivir mil años, hermano. Si usted solamente cien años va a vivir, ¿de dónde sirve, hermano? Porque ha acumulado para que otro disfrute, hermano. Miren, por ver el carmelo disfruta, hermano. Por veces la persona que está juntando el pito ahí aguantando hambre, aguantando hambre, aguantando hambre, para que otro coma, hermano. ¿De qué sirve, hermano? Por eso el mismo Señor decía no los afanéis lo que ha de vestir, lo que ha de comer. Amén. Porque la vida es más que la comida, hermano. Amén. La vida es más que la vestimenta. Amén. Mire, con tener a Cristo está bendecido usted, hermano. Amén. Yo me siento bendecido, hermano. Hermano, ¿y cuándo va a comprar el carro? Ya Dios tiene sus tiempos, hermano. Amén. Dios tiene sus tiempos. Amén. Él sabe por cuándo me lo va a dar, hermano. Amén. Porque si usted no está preparado para decir algo, ¿por qué me va a dar, hermano? Si hay gente que vuelve loca cuando tiene algo, hermano. Amén. Mejor lo tengo ahí por poquito, dice el Señor. Pero me está sirviendo. Va a tener vida eterna. Va a tener salvación, dice el Señor. Amén. Porque si este le doy de todo, le va a ir loco, dice el Señor, hermano. Porque él conoce su corazón. Él conoce su mente, hermano. gloria al que vive, hermano. Pero dice el Salmo 49.9 para que viva él adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato el necio y dejan a otros sus riquezas. Porque a todos, a otros les queda la riqueza, hermano. El papá muere y a los hijos les queda y los hijos son unos grandes malgastados, hermano. Grandes maripaneros, madroga y todo, hermano. ¿De qué sirve acumular, hermano? Mírense, lo mejor que ustedes pueden dejar a sus hijos es el Evangelio, hermano. Lo mejor que ustedes pueden dejar a sus hijos es la Palabra de Dios. Amén. La Biblia dice instruya al niño en su camino y cuando crezca no se apartará de él, hermano. ¿De qué sirve que ustedes le dejan a sus hijos, hermano? Si se va a condenar, hermano. Amén. Es mejor dejarle el Evangelio que esto es para la vida eterna, hermano. Amén. Pero dice que el sentido de este versículo 10 pues se ve ese bidete que se mueren los sabios junto a los necios y también el torpe hace muchas cosas para asegurar su permanencia en el mundo pues para eso ponen sus propios nombres a sus terrenos. pero el salmista dice que el único pedazo de terrenos que continuará siendo de ellos será su tumba, hermano. Es lo único que van a llevar a tumba, hermano. Bueno, mientras dura el alquiler, ¿verdad? De repente sacan el polvo y meten a otro, hermano. Ni a una tumba de ellos, hermano. Porque el hombre nada se lleva, hermano. Desnudo vino a la tierra y desnudo volverá a la tierra, hermano. Amén. Pero dice que el salmista compara al hombre que hace riquezas y lo compara a ese hombre rico como la bestia de la mano. Usted mira en Salmo 49, 11 dice su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dando sus nombres a sus tierras mas el hombre no permanecerá en honra y es semejante a las bestias que perecen, hermano. Porque los animalitos mueren y acabó todo. Amén. Se acabó la laica, hermano. Amén. Nadie se acuerda de la laica ya, hermano. De la misma manera es cuando muere el rico, hermano. Amén. Mira, hay gente que se mata por la riqueza, hermano. Cuando los papás dejan terrenos dejan casas, hermano. Se matan los familiares por los terrenos y por las casas, hermano. Amén. Porque nadie se lleva nada de esta vida, hermano. Amén. Pero usted mira aquí sigue diciendo también que aunque el camino de rico es locura y se transmita muchos siguen el mismo curso de la vida. Porque todos quieren tener Cristo, ¿no? Todos quieren tener riquezas. Y el deseo de tener no es pecado, hermano. Amén. ¿Cuál es el pecado? Olvidarse de Dios ese es el pecado, hermano. Porque muchos buscan la riqueza y la vida de Dios, hermano. Viven la vida como que Dios no existiera, hermano. Amén. Por eso usted tiene que aprender a vivir con lo que tiene, hermano. Amén. Si Dios le añade pues gloria a Dios, hermano. Recíbalo. Porque a quién no le gusta que le añadan, hermano. A todos nos gusta que lo añadan, hermano. Y si Dios lo da pues bienvenido sea, hermano. Pero no se olvide de Dios. Amén. En Salmos 49.3 se dice este es su camino y es locura dice el salmista. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Amén. Pero el camino de esos ricos es locura, hermano. Porque se han olvidado de Dios y se han hecho peor que un animal, hermano. Y van a terminar sin nada, hermano. Amén. Dice que luego el salmista da un contraste significa una diferencia del porvenir de los ricos con los rectos, hermano. Él hace un contraste, una diferencia entre el rico y los que son rectos, hermano. Y se vea en Salmos 49.14 dice como a rebaños que son conducidos a Seol la muerte los pastorea. ¿A quién? A los ricos, hermano. Amén. Y sigue diciendo y los rectos se enseñarán de ellos por la mañana y se consumirá su bello para deser y el Seol será su morada. Pero Dios le dirá mi vida del poder del Seol porque Él me tomará consigo, hermano. Amén. Porque el que es recto de corazón que tiene a Dios en su vida va a tener una vida eterna, hermano. Su vida va a trascender más, hermano. Mire, David era sabio, hermano. Porque aún teniendo riquezas no se olvidaba de Dios, hermano. Aún teniendo todo no se olvidaba de Dios, hermano. Otro ejemplo de otro hombre era Abraham, hermano. La Biblia dice que Abraham era el amigo de Dios, hermano. ¿Cuántos quisieran ser amigos de Dios, hermano? Cuando hablamos de un amigo de Dios es alguien que está en comunicación con Él, hermano. Amén. Aunque Abraham era alguien herado nunca se olvidó de su creador, hermano. ¿Qué tiene que hacer usted? Nunca olvidarse de su creador, hermano. Porque si usted se olvida se acabó todo, hermano. Aunque tenga pista, aunque tenga dinero, a la tumba va a ir sin nada, hermano. Sin Dios y sin esperanza, hermano. Amén. Pero dice que el sanista sigue diciendo en Samos 49 16 no temas cuando se enriquece. Amén. Ese es el consejo para nosotros, hermano. No temas cuando se enriquece alguno. Cuando aumente la gloria de su casa. porque cuando muera no llevará nada ni descederá en su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea alogado sin caer ensalzado. Cuando prospere entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz, hermano. Porque ¿de qué sirve tener riquezas y en eternidad vivir en lo que es las tinieblas, hermano? ¿No acuerdas ustedes del rico, hermano, y Lázaro, hermano? Que el rico fue al invierno, hermano. Fue a durar de tormento, hermano, malades. Amén. La pregunta será ¿de qué le sirvieron las riquezas, hermano? De nada le sirvieron, hermano. Amén. Sino que él pidió al padre Abraham, ¿verdad? Y le dijo Padre Abraham es que Lázaro descienda, que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua porque esta llama arde, esta llama quema. Amén. Miren, es mejor no tener nada en esta vida, pero tener riquezas. allá arriba en los cielos. Pero es cuando usted no se olvide de Dios, porque usted vea lo que el salmista quiere, es que usted no se olvide de Dios, hermano. Tenga sabiduría, amén. Amén. Sea sabiduría, hermano. Y el sabio es que sabe practicar la palabra de Dios, hermano. Porque el Dios que usted tiene está en todo lugar, hermano. el mismo Dios de aquí, de Estados Unidos, de Europa, de otros países, hermano. El mismo Dios es, hermano. Lo que Dios quiere es que no se olvide de él. Cierra sus ojos, hermano. Dice que el salmista muestra cuán importante es el llamado de escuchar esto, hermano. Muchos no entienden. Dice que no entender la muerte, tampoco entienden la vida. Perecen como animales. Pero qué lindo es aquellos que hemos conocido la palabra. Qué lindo porque usted se ha sacado la lotería. Porque van a ver moradas celestiales para usted. Porque de qué sirve que el rico aquí tenga riquezas, tenga caros, tenga casas. Si cuando se muera va a tener un fuego que nunca se apaga. ¿De qué sirve, hermano? Porque toda esta vida es vanidad de vanidades. Decía el salmista, hermano. Dígale, Señor, gracias.